Nos sentimos contentos y motivados, ya que logramos una victoria importante, aunque no completos, pero lo hicimos correctamente. Bueno, el equipo me parece que para el próximo partido va a estar ya completo. Claro, ese es el objetivo, ya estar completos y poder dar un mejor espectáculo a la gente. Bueno, los dirigentes a una profesoria, una felicitación y a seguir trabajando, porque un triunfo no es nada. Los hinchas de Comandá, que nos apoyen, ya que nosotros damos todo por esta camiseta.